hola muy buenas tardes espero que estéis muy pero que muy bien bienvenidos un día más a mi canal bienvenidos a este blake tale inocence con el noveno capítulo allá vamos ok avanzamos que es esa gente en la caza? es la gente de la ciudad están evacuando déjame pensar, el bico está aquí exactamente y donde hay el bico también encontrarás la inquisición no eres el inteligente no no ¿sabes de él? un perro, yo trabajaba con él no quiero encontrar a Arthur con ese tipo de colores vamos, vamos ¿por dónde? por ahí no va a ser posible por aquí Melly, ¿puedes mirar después de esto? voy a abrir esto no Ahí vas, adelante. Seguire. Buen suerte. Los ciudadanos. Ellos saben que se van a morir si se quedan aquí. Pero piensas que se van a dejar de su propio acorde? Vamos, vamos a ir. Tenemos que salir de los últimos. No te preocupes, casi terminamos. Los ciudadanos están. Vamos a ser capaz de hacer operaciones. Estas tiendas. ¿Qué están haciendo? Vale. Se han encerrado ahí. Así que solo nos queda el camino para arriba. Más para arriba tampoco se puede. Bueno, pues aquí. Este es el caminito. ¿Y cómo llegó ahí? Por aquí. Por aquí. Es una forma de... Pero puedes hacerlo. Aquí vamos. ¡Ey! ¡Estás ahí! Esta es tu última noticia antes de que te despegamos en tu arco! Vale. ¿Qué? 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 ¿Qué tenemos aquí? ¡Vale! ¡Hay alguien ahí! Vale. Sans acabó. Me liquidaron. Si, ¿cómo está? No. 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 Vale. No. Vale. hay que seguir por ahí marcial lo, no es increíble ¿por qué ahora? oh my god no puede ser no puede ser reiniciamos otra vez punto de control una pregunta por aquí porque no puede ser vale camino cortado ok venga pírate vale vamos a intentar tirar una vasija aquí vale cogemos otra vasija y nos vamos por aquí vale nos esperamos un tiempito aquí a que nos deje de seguir no has visto nada no has visto nada no has visto nada no has visto nada, ¿vale? vale, parece que ya se está alejando vale, nos vamos por aquí vale, cuando se vaya nos vamos a su espalda vale, vale, vale ponemos detrás cogemos esto vale, vale, vale perfecto we're going to move to the next spot I told you we wouldn't have time but what about dead things you saw what they do to people we have to leave if the inquisition takes us is everywhere like this bajamos cogemos todo esto cogemos un palo y un poco más i don't know where i am stay put and keep quiet what's going on he was your husband it's all over for him now so get lost i can't leave without him shut up you heard a martial law want to die before he does oh my goodness i'm contagious get out of here listen to him fuck off now oh no i'm tired of your bullshit i didn't sign up for this vale perfecto podemos entrar aquí oh god más ratas a ver qué podemos fabricar vale con una roca le podemos dar aquí que se caiga y es hora de comer y como iba a saber yo que hay un guardia detrás vale vale y como las no puede ser no puede ser que que podía hacer ahí vale ya se lo comieron vale ya sé que puedo hacer esto aquí encendemos no no lo vamos behind this mess again ayer Vale. Vamos, no tengo el del sueño. Vale, nada. Vamos a ver. Devorantes Vale Vale, 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 vale 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 Vamo a encenderla, nos agachamos Vale rápido, rápido, rápido Vale, hacemos otra de esta. Vale. Vale. Vale, a ver, ¿qué tenemos por aquí? Otra cosita más. Y a ver a dónde nos lleva este camino. Continuamos. El cemeterio. Está en el camino. No quiero realmente entrar ahí. ¡Logged! Si solo Meli estuviera aquí, la Inquisición debe haber puesto aquí. Parece que se puede. ¡Clevo! El gran Inquisitor no hace cosas por medio. Vale. Despejamos nuestro camino. Vale, no tengo nada más como para construir algo. A lo mejor recogiendo todo lo que tengo por aquí puedo hacer algo. Tampoco. Vamos. Arriba. Ok. vale vamos a recoger todo lo que tenemos por aquí saltamos venga, retitas, volver a casa por acá uff perfect if i may be so bold we know it comes from those rats but what's it for we call this odorous that is just one of the effects of the episanguis when we mix it with sulfur but that's not what we are interested in so why don't we let our units use it it could it is too precious each episanguis crystal must be kept for our project particularly as in this form it has been the source of some how should i say regrettable accidents deliver it to the bastion that is enough for today regrettable accidents imagine you spill some on your feet you have to do your patrol on your ass ok ok vale cogemos todo lo que podemos what are you so excited about so this is episanguis right episanguis sulfur we have to crush them up together now we just have to try it out lucas this one's for you it's working this will save my life remember the effect doesn't last long over there it looks like the exit come on it's not that far vale vamos a darle una de episanguis aquí vale no podemos subir aquí arriba si no podemos subir ahí arriba que podemos hacer vale punto de control alcanzado vale 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 ya hasta unas pocas ratas también pueden hacer la diferencia lo hemos aprendido vale 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 ya he entendido lo que hay que hacer veamos si es así o no vale cogemos tiramos la carnecita ahí y ahora que se han ido todas las ratas vale ya nos hemos librado todo las ratas perfecto perfecto vale Bueno, está bien, está bien Vale, saltamos Por aquí Venga, pero salta bien Vámonos 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 Ay, ay, ay ¡Ey! No hay razón para llenar una vez que estás en el bastión. Es funcionó. ¿Por qué? Porque es demasiado tarde para ti. Calle a la gracia. Pero no te preocupes. Todos los otros serán salidos. ¡Hey! ¡Déjate de llenar en el agua! ¡Están todos terminando en el otro lado! ¡No podemos patrolar ahí porque se pide! ¡Bueno! ¡Estás feliz de que aún no puedas llamar algo! Vamos a intentar una piedra. La tiramos ahí. ¡No se ha olvidado! ¡Pasar esto de una piedra a la la! ¡Pasar esto de un gran inquisitor! ¡No hay nadie! ¡SUSCRÍBETE! ¡No te preocupes! 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 Am I going crazy? Strange! Intruders! Watch out! We need them. No stone unturned. Stop looking. They are long gone. Ok, let's try again. Let's try again. Ok, we're going to get out of here. No, we're going to get out of here. Ok. Ok. You are going to sleep. ok o vale i'm burning inside i don't know what oh no don't drink that oh this is a nightmare come on be brave university must be close vale vamos a acercarnos ya y acabar con este mundillo ahí está la universidad vitalis the butcher who killed my father works for you his blood is on your hands too la roca vale qué podemos hacer con este dormirlo vamos a intentar dormirlo vale 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 lindos sueños vale cuerdecita verdecita vale decorantes y pedrasco ¿no? hasta luego Lucas con ese vamos a proceder igual vale vale y Sans acabó ya podemos estar tranquilos por aquí vamos a recoger todo lo que hemos dejado vamos a recoger todo lo que hemos dejado vale por aquí también por aquí también a ver no nos dejemos nada vale perfecto pues ya nos podemos ir por ahí bueno algunas cositas más por aquí pero no nos acerquemos que las ratas son peligrosísimas las ratas son peligrosísimas las ratas son peligrosísimas vale vale a ver si nos podemos colar por aquí vale a ver si nos podemos colar por aquí no da estas vale por aquí sí perfecto acabamos con éxito otro capítulo más ya vamos por el décimo no 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 no